¿Qué es el Node.js? 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 ¿Qué es el Node.js, la clase 2? No vamos a tirarle más basura a PHP, como dice en la clase anterior Pero no, el curso de introducción a Node.js es clase 2 Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior un poco para la gente que no vino Y bueno, los que se demoraron un poco en la clase Dían llegar a la clase anterior y que no alcanzaron a estar Este es Node.js, el logo, lo que es bonito Node.js es una plataforma JavaScript del lado del servidor Algún día un compadre, Ryan Dahl, se le ocurrió comparar Apache con Anginex De hecho que Apache con alta concurrencia tenía mucho más uso de memoria que Anginex Y descubrió, o descubrió, hizo el análisis que Anginex funcionaba en base de eventos Y por eso ocupaba menor memoria Y se le ocurrió que lo mejor, o lo más cómodo para trabajar de la misma manera En el lado del servidor, que no fuera un servidor web, sino que en el lado del servidor Era nuevo, porque funcionaba de la misma manera, con una idea de loop y cierta cosa Entonces es una plataforma JavaScript del lado del servidor Porque te permite hacer aplicaciones web escalables Gracias a esta comparación, el crecimiento de memoria cuando tenía muchos usuarios Crecía mucho menos en el lado de Anginex que en el lado de Apache Por lo tanto, estamos tratando de buscar algo que se comportara de la misma manera Por eso, bueno, Node funciona tan cómodamente en ese sentido y escala tan bien Si tu uso de memoria es que en caso de eventos, tú agarras y un evento, lo ejecutas Y liberas esa memoria hasta que el evento te mande una respuesta Y en ese caso recién volví a levantar tu uso de memoria Funciona en base del motor de V8 de Chromium Que es el proyecto de V8 de Chrom Y ese motor está escrito, o muchas de las cosas, la verdad, de Node está en C Hay una librería súper potente que se llama Liv UB Que no sé si la vieron, los que vieron en la clase pasada La mascota de esa librería es un tiranosaurio corneo O no sé cómo ponerla, pero es un tiranosaurio corneo Un cuerno de unicornio Porque básicamente no se había visto nada O era lo más raro que estaba saliendo en ese momento de la industria Y bueno, es ahí un poco la mascota Esto en cuanto a Node.js Si la gente lo usa, efectivamente hay mucha gente que lo usa en lo que es la industria ¿Nosotros? Pero Microsoft, GoDaddy, Groupon, Walmart Groupon cambió en cero Groupon ya es completamente Node Ya no hay muchas de las cosas de GoDaddy que le estén dando soporte a lo que era la tecnología antigua Están haciendo la migración entera y se han ahorrado una cantidad de peso de uso en los servidores De hecho en Netflix cambió muchas de sus cosas a Node.js Y el uso que le están dando, la carga de servidores para los que en streaming Se ha reducido en, no sé en cuánto, pero un harto por ciento Se ha reducido bastante Microsoft fue uno de los primeros en apostar por un proyecto nuevo y ponerle plata Así que, bueno, hay empresas bastante importantes o de peso Que están apoyando el proyecto ¿Y por qué Node? Dentro de todo lo que hemos conversado, el mini repaso Porque hay una comparación entre lo que es Blocking I.O. y Non-Blocking I.O. I.O. siendo las entradas y salidas de información de unas aplicaciones no Las aplicaciones se bloquean o no bloquean su ejecución de código De acuerdo a, bueno, a la estructura de cómo está escrita un poco la tecnología No se bloquean Y eso básicamente quiere decir que cuando tú escribes un pedazo de código Y tú estás ejecutando una función de ese pedazo de código Que puede demorar o no, demora unos cinco o diez minutos, por ejemplo En cualquier otra tecnología donde no esté en base de eventos Se va a bloquear el resto de tu ejecución Y el Node no Y es por eso que no hubo mucho acuerdo Pero esta es un poco la comparación que habíamos visto la semana anterior Tú lees un archivo De manera síncrona No asíncrona, lo lees de manera síncrona Guardas esas variables O guardas todo lo que has leído en esa variable de archivo Después te imprío este archivo Y después haces algo más Por ejemplo, piensen que estamos sacando todos los emails de acá para enviarlos Si tengo que recorrer este archivo que tiene un doscientos dos y medio Por ejemplo Se guarda en esta variable de archivo Después yo aquí puedo decidir hacer algo con esta variable O con esta variable de archivo Este console log es para imprimirlo Pero puede ser mandarle un correo a cada persona Por ejemplo Y en este caso, hacer algo más Que puede ser mandar notificaciones de vuelta Siempre ocurre un poco por Facebook Pero con esto yo mando notificaciones de vuelta El tema es que si este archivo tiene cuatrocientos mil, por ejemplo, entradas Esto de las notificaciones Se va a demorar bastante en avisarle al usuario Básicamente, ese será lo más A diferencia de cuando estoy ejecutando lo que es el non-blocking a yo Yo leo el archivo Esta función de acá, de aquí hasta acá Es un callback Y el callback es Bueno, ahí Pero el callback es Es una función que se ejecuta después de que ya guarda En JavaScript Yo ejecuto algo, le paso una función Y todo un poquito de mino Ejecuto ese callback Es la teoría Puedo ejecutarlo antes o después Pero eso depende de cómo crea este código Pero entonces La otra manera del non-blocking es que yo leo ese archivo Le paso ese callback Me olvido de ese callback Envío las notificaciones En este caso, o hago algo más Y cuando se termine de leer este archivo Recién cuando yo termine de leer los doscientos quince mil emails Voy a hacer algo con eso Pero eso es lo que les quiero comentar Blocking.io Vamos a bloquear este envío de notificaciones Hasta que yo termine de leer todo el archivo Y aquí no Aquí yo envío las notificaciones Y si es que termina Imagínense que no termina O que se cae el archivo O que se está corrupto O cualquier cosa Nunca se va a terminar Imagínense que se cae el servidor Y esto se queda ahí esperando Y esperando Y esperando Y nunca voy a enviar las notificaciones de vuelta Bueno, en este caso sí Y además en el caso de que termino Voy a hacer algo Entonces hace un poco la comparación entre blocking y non-blocking Eventos y eventlook Básicamente no funciona de esta manera Es el mismo un poco de código que teníamos antes Si se fijan esto es una función Le paso ese callback Y lo que va a hacer esto Es que no tiene tres partes Eventos, eventlook y callad eventos Cuando yo recién cargo un programa Le digo esto Que voy a cargar un request Entonces se carga este evento request Que va a ejecutarse en algún momento Pero yo le digo Oye, atento Ahí tiene un request Ahí cuando pase algo Vamos Pero ahí lo teníamos ¿Ya? Ya, está Entonces el node queda Leyendo y leyendo Leyendo hasta que funcione este eventlook Y el caso es que yo le mando una consulta al servidor Por lo tanto le digo Oye, no sé Hola Me meto al servidor Slash usuarios No sé Ahí hago algo Recién ahí se ejecuta esto Entonces cuando yo le hago una pregunta al eventos A node en general Este request Se guarda en la cola de eventos Básicamente le digo Oye, tengo que hacer algo Ese evento request ¿Lo tenéis en algún lado? ¿Existe ese evento request? ¿Yo puedo hacer algo con eso? Entonces el node lo empieza a mirar Y dice Ah, pero claro Si lo tengo Y ahí se ejecuta Y se elimina Esto es súper larga Hay que tener un evento Y una cola de eventos Con un puro evento estagiado Ya La gracia es que esto funciona Ultra rápido Eso básicamente es Live UV funcionando Corre en C Por lo tanto una bala Y bueno Aquí yo puedo tener 700 eventos para arriba 1000 eventos Diferentes tipos de eventos Registrados para un programa O sea Express solo te registra Una cantidad de eventos Pero Enferma Entonces Esto es así como Muy a la rabia Para que entiendan un poco Cómo funciona Y bueno Live UV Gira Gira Y gira Y gira Eternamente Y nunca deja de girar Otra de las cosas Que hubo en la clase pasada Y que le vamos a dar duro En esta clase es NPM NPM siendo el Node Package Manager Alguien me contó La clase pasada Bueno Mucha gente ¿Quién conoce Ruby? ¿Quién trabaja con Ruby? ¿Ruby en Rails? ¿Alguien? Bien Uno, dos, tres ¿Fruzal? ¿Sí? Ya Ruby tiene una particularidad También existe Para muchos otros lenguajes O para Windows Pero realmente son más populares Para .NET Me dijeran Nougat ¿Han trabajado con Nougat? ¿No lo conocen? Nougat también es un administrador De paquetes Como para tecnología Básicamente con esto Uno dice como Aquí voy a desarrollar Un No sé Un análisis O un login Logout de usuario Chau No marcho Aquí Lo bajo Lo descargo Lo instalo Lo implemento Entonces el código Que ya está escrito Que se mantiene por la comunidad Y Lo que yo les comentaba Es que si Node Fuera Toretum NPM sería El nitro y el auto Esto es lo que te ayuda Básicamente a no tener que estar Tú definiendo Cada pedazo de código Que querías hacer Y haciendo todo manualmente Que si bien es rico Porque te da alto control De repente te demoráis Alto mucho más En sacar Un desarrollo hecho O sea En sacar un MPP Y si trabajáis En una empresa Algo más enterprise Pues te tenías El constructor agarrándote El cuello Termina, termina ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? O O cuando querías Hacer una startup Tenés que devolverle nada A tu inversionista Al fin y al cabo O esas lucas Tenés que pasar En un proyecto O un MPP terminado Ok Por eso esto te ayuda Porque es fácil Es fácil Es cómodo Y al fin y al cabo Es desarrollar código O tener código Desarrollado de manera rápida Y que corre fácilmente Con todo Entonces Vamos a ver Ahora sí Después de toda esta Pequeña introducción Pequeña Entre comillas Un poco de lo que es desarrollo Vimos la clase pasada En lo que era Un poco En los requests O lo que era el HTTP Y tengo el código Por si alguien lo quiere ver Pero lo que vamos a ver ahora Es Sí Vamos a ver módulos Los módulos Es La manera en que Todo esto Lo que yo les decía De estos paquetes Que están acá Todos funcionan Vaya a módulos Y Módulo al fin y al cabo Es una Una manera bonita De decir Que tiene un proyecto Que tiene Que tiene un proyecto Que le estoy dando La posibilidad De pasarte cosas por fuera O sea Te estoy levantando Una API Entre comillas Con estos métodos Para que tú ejecutes Una librería Así de simple La gracia es que O la ventaja Un poco De las librerías Que ocupan Node Es que Bueno Lo vamos a ver más adelante Pero una misma librería O un mismo módulo Que yo estoy descargando Por ejemplo Este administrador de usuarios Que ya les comentaba Yo descargo Este administrador de usuarios Y por dentro Este administrador de usuarios Está hecho con más módulos Entonces El administrador de usuarios Va a descargar más módulos Y esos módulos Están hechos de más módulos Y ahí Al final Me entra menos dependencia Un poco más limpio Se ve su código Más limpio se ve el código El resto Pero la cosa funciona tan rápida Que De repente es irrelevante Tener un módulo Que tenga una dependencia Cuando con uno de 400 dependencias Funciona mucho mejor Y no es tanta La diferencia en desarrollo Así que Módulos Y Permiso Y vamos a poner un poco de De light coding De la parte dolorosa Pantallas duplicadas ¿Alguien no ocupa sublime? ¿Todo el mundo ocupa sublime acá? Sí ¿En serio? Yo no ocupo ¿Y qué ocupan? Perdón Que el otro día Se me ocurría Esta conversación Con un amigo Y yo Ocupamos todos sublime Dentro del grupo De gente que yo conozco Pero Pachibastron Pachibastron ¿Cómo se puede? Notepad Más Más No Más Más Y funciona No Perdón Que me guste Pachibastron Pero notepad Nunca le he escuchado a vos ¿No? ¿Apaña? ¿Sí? ¿Sí a mí me sirve? ¿Sí? ¿Pero no me sirve? ¿Todo el color? ¿Con notepad? ¿Con notepad? ¿Con notepad? El plus de sublime Que tu comando Instalai paquete Snippet Y sublime ¿El de sublime? ¿El de sublime? ¿Tiene el up? No Son paquetes para sublime Por ejemplo Snippet Ah Sí, sí Perdón Me traspóble Pensé que estaba Hablando Eso es una ventaja De sublime Sí, sí Ahí lo tengo Con más de alguna tontera A ver Lo vamos a ver Cuando veamos Bueno, eso es lo que les quería comentar chicos Un poco de Ya lo que vimos en la clase pasada Lo que vimos en la clase pasada Era lo que era un poco Un administrador de paquetes De módulos en general Y esto Que les puedo mostrar acá Cd 1 Ah, por eso Cd Clases Cd Clases Clases Y luego Cd Ok Eh Cd Cd Experimums Ya Entonces Ahora sí Lo que les puedo mostrar acá Es Un poco de código Ya prehecho O sea Un poco Para no tener Tu problema De estar escribiendo Y mandarme un condoro Y tener que estar Debogeando Y debogeando Entre todo Eh Vengo un poco Con el parche Anteterioridad ¿Se acuerdan Que yo les mostraba La clase anterior Un pedazo de código Que tenía un require Arriba? No puede ser Si no lo tengo acá Que cuando levantamos El servidor Yo les comenté Que estaba este require Que era un módulo Ahí decimos Así se importaban Módulos en npm O módulos en node Era un módulo de npm Que venía instalado con node Ya Este pequeño pedazo De código de acá Que es lo que vamos a ver En esta clase Y un poco más de cosas Eh También tiene un require Si se fijan Tengo ahí mi Me avisa cuando tengo Mal escrito código Entonces va a sacar Las marillas Eh Eso es un require Y lo que está haciendo eso Es importar Un pedazo de código Para yo poder ocupar Es así de simple Entonces Eh Si se fijan Esto es Bueno Al require Normalmente En el código anterior Yo le estaba pasando Un módulo general Y ese módulo estaba Instalado a nivel global En node Y si Lo vieron en el código En la segunda parte En el código anterior Instalamos el node Y node Se instalaba En una carpeta Interna De mi aplicación Entonces yo después Podía requerir node Y decirle ya Vamos a guardarte Una variable Y esa variable Va a ser node Y esa variable Yo la voy a ocupar Para más adelante Eh Nada muy complejo Que es lo mismo Que instalar una O entre comillas Instalar una Eh Una librería O cualquier Requerimiento O cualquier require En otro lenguaje No es nada nuevo Esto Se está distrayendo Un pedazo de código Para poder utilizarlo Específicamente Este script Pero la ventaja De acá O un poco La facilidad De lo que les voy a comentar Es la posibilidad De crear tus propios módulos Así como viene a la rápida Y no solo crear tus propios módulos Que esto Quiero que se salga En el concepto De que esto es un módulo Que yo lo tengo que subir A un IPM Porque me ha pasado Que es un módulo Lo tengo que subir a un IPM Tiene que ser fácil Esta manera de requerir Cosas Y ocuparlas Te sirve para ordenar Tus modelos Tus controladores Cualquier librería Que tú tengas manual Tu acceso a la base de datos Tus helpers O sea Con esto Esto es magia En Chrome O sea en Node Con esto te ahorra Hay mucha lata Que de repente pasa En JavaScript Como tal Cuando trabajas en la web Que es que tenías Un puro script De Cuatro mil líneas de código Ya En Node Podías ocupar esto En la web también Pero es más lecio Y la verdad No es tan común Pero también tenía El módulo Rico Aero Y hay otro AMD Si no me equivoco Que son Que son maneras de requerir Módulos Dentro de tu desarrollo Entonces Ya me imagino Que ya todo lo que he hablado Ya lo vieron Y se lo aprendieron Pero Les voy a comentar ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo a este Que vaya a requerir A esta carpeta Módulos propios Un JavaScript Que se llama .jts Bueno y eso Ese .jts Para decirle que parta En esta carpeta Donde yo estoy Entonces desde Este app.jts Que estaba ahí abajo Se ve Allá ¿Sí? Ya Yo le digo Esta cosa En esa misma carpeta Con ese mismo Raíz Pásicamente Vaya a buscar En la carpeta Módulos propios Dentro de la carpeta Módulos propios Agárrenme el módulo 1.js Y el módulo 1.4 Eso solo viene a esto No viene con esta cosa De módulos Y requires Nativamente Internamente ¿Ya? Entonces como que No hay que desarrollar Nada manualmente Esto está Entonces básicamente Yo le estoy diciendo a esto Vamos a crear una variable Que es una función Pero Podría crear una función Con nombre Pero Este es como el estándar Un poco Para hacer tu código Más bonito Más cómodo Para trabajar Entonces esta variable Le hacemos una función Bueno Es una función Y lo único que voy a hacer Es hacer un console.log De yo soy una Función exportada ¿Sí? Disculpa ¿De crear una La función como variable No te la deja Como privada O pública? No En Node Normalmente no De hecho Hay lo que Realmente Bueno Hay dos cosas Que en Node Podría hacer O que en JavaScript Podría hacer Así Más que Más que Pública o privada No va a dar Mucho escándalo Pero si tú Antes de poner tu código Le ponís esto Use strict Use strict Si no me digo No Le decía JavaScript Que se ponga Escandaloso Y te haga Todas las validaciones Anda bien Esta cosa Tiene que ir así Esto no puede No cerrar los paredes Le da ahí Como algo más Estricto Y en ese caso Por ejemplo Crear variables Sin el bar O por el bar Te las deja Más público O privada Y te da Otro scope Pero La verdad La diferencia Mucho entre hacer eso Y hacer Esto ahora Así La verdad No Mientras más grande Ni funciona Dentro funciona Ahí El scope Cambia Es como más Más jodido hacerlo Pero A esta altura La verdad No No hay mucha diferencia Espera La manera entonces De yo decirle Cualquier Otra función Como esta En este caso Que me traiga Un pedazo de código O que ejecute Este módulo O que le estoy Regalando algo Para ejecutar Esta API Como externa Es con esta Este módulo Va a exportar Esta variable función Y Por otro lado Acá Yo traigo este módulo Y lo ejecuto Eso es Porque es una función ¿Cierto? De dos paréntesis La estoy ejecutando Y acá Esto es una función O sea Una variable Esta variable Pero se traduce En una función Por lo tanto Tengo que ejecutarla Como función Y robarlo No tiene ninguna ciencia La prueba va a ser Creo que la prueba Más corta Que hemos hecho Acá No App.js Y ahí está Yo soy una Función exportada Vamos a agrandarnos Un segundo Entonces Es súper simple Si se fijan Lo único que hace esto Es exportar Un pedazo De código Y dejarlo así Bien cómodo Para ejecutarlo ¿Cuál es el tema? O un poco La complejidad Esto Y aquí nos vamos a ir Al tiro No tanto Pero Esto es un poco Lo mismo Que estaba antes Si se fijan Tengo una función Uno Función dos Función tres Una subfunción Ahí Ya Se fijan que hay Tres funciones Funciona una función Dos Funcion tres Que todo va a ser Un console log Súper rápido Tenemos una Otra función Y tenemos esto Acá abajo ¿Cuál es la gracia? Si vamos a retorcer Un poco En el código anterior Si se fijan Esto solo está Exportando Una función Una sola cosa Y aquí yo lo estaba Requiriendo así Onde Ejecutar el tiro Lo que yo Estuve requiriendo Lo ejecuto Como una función O sea La gracia de esto Básicamente Esto es un objeto Export Se vuelve un objeto Y dentro de cada una De las parámetros De estos objetos Yo exporto Cosas Esto puede ser Más jodido O sea Esto es Es como más Enredado Lo que estamos haciendo acá Pero al fin y al cabo Esto es mucho más jodido Porque yo puedo hacer De aquí mismo Hacer un import Tanto una base de datos O a ciertos parámetros De acceder a una base de datos Con Instagram Y traer más datos Y esto se puede enredar Súper fácil Pero esa es un poco la idea Que con todo esto Require y exports Al fin y al cabo Tengáis más cómodo Tu código Entonces es eso Lo que estamos haciendo Es adaptar aquí dos funciones O tres funciones Una función uno Función dos Y la tercera función Estos son los nombres Con los que yo los voy a ejecutar después Esa pequeña cosa Es como yo después digo Ah ya Así tengo que llamarlo Internamente Chau Ponle lo que se les ocurra Claro Algo cómodo me refiero Para que no puedan encontrar Después Pero afuera Es lo que se les ocurra poner Y si se fijan Tengo la función uno Que va a ser un console.log De una función La función dos Que hace un console De otra función Exportada La función tres Que hace un console Y después Llamamos a una tercera función Esa función No tengo como acceder Desde Acá Que es mi app2 ¿Se entiende? Ya Entonces con esto Yo estoy requiriendo El módulo entero La primera variable Estoy requiriendo dos veces El mismo módulo ¿Ya? Estoy trayendo este módulo dos Y lo estoy guardando En la variable módulo uno Estoy trayendo el módulo dos De nuevo Y lo estoy guardando En la variable módulo dos ¿Por qué estoy diciendo eso? De acuerdo Pero es para mostrarles un poco Que Ejecutando mi módulo Vamos a hacer el tiro Vamos a borrarlo esto Permiso Vamos a borrar esto Y vamos a ejecutar esto A la variable Node.app2.js Ya Ahí dice Bueno Yo soy una función Yo soy una función exportada Y yo soy la otra función ¿Si? ¿Si? Entonces ¿Qué es lo que hice ahí? Fue llamar a mi módulo Y llamar a la primera función Y ejecutarla De efecto Una función Función uno Y ejecutar la función uno Y en el otro lado Llamar a la función dos Llamar a otra función Se traduce a la función dos Y eso Se ejecuta a la función dos Entonces lo que les quiero comentar Es que básicamente Como todo esto es pura Pura interpretación De chuta ¿Cómo es cierto? Ese módulo dos Que yo estoy trayendo Lo estoy ejecutando al tiro ¿Se entiende, no? O es muy raro Lo que les estoy comentando ¿No? ¿No? Ok, miren ¿Se entiende lo que yo estoy haciendo ahí? ¿Es de traer mi módulo Y traer esa función? ¿Cierto? O sea, traer esa variable Y hacer un riquadr Y después ejecutar lo que tengo dentro Ya Entonces, si se fijan Ya Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Espero, ¿cierto? Esa parte de traer El paquete que estamos creando El módulo que estamos creando Guardarlo en esta variable Y después ejecutar parte de la variable ¿Sí? Esto puede ser como la parte más enredada Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente Como estos son intérpretes O sea, básicamente lo único que estoy interpretando es esto Es decirle Mi módulo Punto la tercera función Y eso es ejecutar una tercera función La última función que teníamos ¿Cierto? Ya Yo puedo no ejecutar esa tercera función ahí Y ejecutarla Ahí Cállate de parte Y ejecutarla al tiro O sea, llamar a ejecutar Y yo guardar esa función Dentro de Dentro de esa variable Entonces, básicamente No estáis guardando el objeto Que te trae todas las funciones Y no estáis guardando una función al tiro Entonces Podría yo estar haciendo eso mismo Permiso, me voy a borrar el tercero Lo mismo que este módulo 1 Y guardarlo acá Podría yo estar Y ejecutarlo después acá abajo Este es lo mismo que Mi módulo 2 punto La tercera función Eso de ahí arriba Es lo mismo que si yo tuviera Eso de ahí abajo ¿Se entiende? Vamos a hacer uno al tiro Ahora sí ¿Son iguales? Eso se entiende bien, ¿no? El que básicamente Esto es solo un objeto Atacado a un objeto Esta es la función al tiro ejecutada Un objeto Y después estoy ejecutando la función Porque en esa variable estoy guardando El objeto con toda su propiedad Este concepto Como de traer, ejecutar Objetos y request O sea, perdón El módulo y export Es la base de lo que después va a ser Express Entonces nosotros después Después de esto vamos a ver Express un poco Y este concepto del require De requerir un JS Que está en algún lado Que te levante todos estos exports Al fin y al cabo Que los voy a estar ejecutando ahí Pero Pero esto es la base de Express O sea, Express funciona En base a mil veces esto de ahí Para todos lados Y básicamente si ustedes después se quieren Bajar algún programa Algún NPM O algún programa Perdónme Algún paquete Para apoyar el código Si les interesa De repente Es lo que es GitHub Para mí es una maravilla Pero bajar un plazo de código Descubrir cuál es un error Volver a subirlo Bueno Esto es El 90% de lo que se van a tocar Es Export, Requires Y módulos en general Entonces Voy a hacer una pausa chica ¿Alguien tiene preguntas? No Pregúntale ¿Qué diferencia tiene por ejemplo Hacer un módulo exports Al exports Directamente? O sea, porque Se supone que Uno puede Claro Directamente exportar La diferencia entre módulos exports y exports O sea, yo tenía entendido Que el módulo se ocupaba Cuando crees como un objeto Cuando tú crees este módulo ¿Es una clase? La diferencia entre módulos exports y exports Ajá ¿Vas a ser tan sincero? Nunca lo pruebas sin todo Entonces Siempre le pongo este módulo exports Nunca le pongo este exports algo Pero No sé O sea, me imagino que sí Pero la verdad nunca Esto tengo que Nunca lo pruebas sin nada Sin eso Entonces No sé Yo no tenía entendido Que cuando tú tenías Como un archivo Con funciones sueltas Así es como Un módulo exports En el fondo En cada función En cada función por separado Y en el fondo El objeto que creáis Tendría siendo el archivo No sé si me has entendido Claro Sí, sí Completamente Y ahí como el objeto adentro Así como con más Variables y todo eso Ahí ya sé Como el módulo exports Ah, puede ser La verdad no lo he probado Pero voy a darle una prueba Voy a hacer una vuelta Y voy a subir un código Después con otra versión A lo que es el repositorio ¿Alguien tiene más preguntas De esto, no? Si no va ¿No? Vamos a hacer Vamos a continuar Descarando Entonces Eh, perdón Entonces Si hay un módulos Módulos Y vimos un poco De npm install En la clase anterior No sé si no recuerdan De lo que era Cómo instalar módulos ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Ok, vamos a hacer un Miren Una de las cosas Que vamos a ver Es Package.json ¿Se acuerdan Cómo instalamos Módulos en la clase anterior Cuando bajamos Loadach Y pusimos npm install Loadach Y después Se instalaba en una carpeta Y lo podíamos ocupar ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? Ya, maravilloso Eh De la misma manera Que nosotros hicimos eso Podemos por ejemplo Vamos a hacer la misma prueba Ahora Les puedo mostrar un poco Lo que es el Eh Ahí sí Espero no sé ¿Dónde hay mesas? Eh Ahí hay espacios Si matamos Bueno ¿Se acuerdan Lo que era el npm install? ¿Cierto? Que descargamos un algo Y lo utilizamos Entonces lo que vamos a hacer acá Voy al fondo Una de las cosas importantes Es que te permite Descargar estos pedazos de código Y utilizarlos en cualquier lado Y lo que estamos Lo que les voy a mostrar ahora Es que cuando tú tenís Un gran Un gran desarrollo Por ejemplo O un desarrollo Donde va a ocupar 16 paquetes distintos O que tenía el administrador Del usuario Y tenís load htnit De ahí para abajo Una saltalada de cosas Eh No está recordándote Todas las veces De decir Anda Npm install load htnpm install tanto Npm install tanto Tener tu código ordenado O tu aplicación ordenada Y decir las dependencias Que estamos cuando Por ejemplo Aquí estamos cuando Request y underscore ¿Ya? Se les voy a mostrar algo Vamos a crear una pequeña carpeta Que se llama Eh Mkdir Package Noders Ya Entonces Si se fijan Yo tengo esta carpeta Package Noders Acá Que no tiene nada Está completamente vacía Entonces yo podría Entrar dentro De esta carpeta Y decir Eh Npm install load htnpm install load htnpm install load htnpm install load htnpm esto va a descargar load htn Lo ocupo la verdad Porque pesa poco Para los ejemplos No es que tenga una fijación con él y se fijan entre esta misma carpeta Package Noders está ahora Node Modules y aquí se instala la Loders ¿ya? nada nuevo entonces lo que les voy a comentar es lo siguiente yo lo que puedo hacer es cuando esté creando un proyecto gigantesco lo voy a borrar el tiro ¿no se borra? entonces cuando yo tengo un proyecto gigante cuando yo tengo un proyecto gigante no puedo acordarme de todos los paquetes que quiero hacer o que voy a ocupar de mi proyecto y por otro lado cuando tú descargas un proyecto en Node cuando tú te metes en GitHub y tienes que descargar un proyecto para utilizarlo o cualquier cosa tienes un monitor de base de datos y quieres bajarlo e instalarlo lo que más pesa en un proyecto se fijan todos son archivos de JavaScript todos son .js entonces así como que pesa mucho salvo que tengáis 14.000 de código pero cuando tenéis un paquete chiquitito o un llavazo chiquitito un par de kilos lo que realmente pesa en esto lo que realmente pesa es la carpeta Node Modules esa carpeta que yo borré recién la verdad esa es la que más pesaba tener y normalmente nunca te la van a subir a un proyecto de equipo entonces tú bajás esto y no tenés ninguna de las librerías que tenés que buscar ¿por qué pesan? ¿por qué un gasto innecesario? ¿por qué de repente hay un repositorio privado? ¿la gente quiere mantener las versiones? hay millones de porqués pero la gracia es que nunca te la van a entregar entonces por eso se ocupa lo que les comentaba antes de Package.js lo vamos a ver en dos minutos quería como mostrarles que existe algo así pero vamos a crear nosotros nuestro propio Package.js vamos a crear un proyecto vamos a crear un proyecto cortito en esa carpeta Package.js y si ustedes ejecutan npm init npm init te entrega básicamente una pequeña interfase de consola super chiquitita que te va a ir pidiendo información te va a decir como oye dime esto oye dime esto otro oye dime esto y tú le vas ingresando datos y te va a crear como un archivo de configuración inicial para tu aplicación super chiquitita entonces yo acabo de poner npm init y me tira bueno y ahí tiene la descripción un poco más en inglés pero básicamente te va a guiar un poco a crear tu Package.js y le van a poner un nombre a este proyecto que le van a poner Package.js la versión va a ser la 0.0.1 la descripción es hola para ser originales este entry point es lo que tú puedes correr un proyecto con un pequeño código que se llama o que dice node espacio y una variable o una variable perdón un script que va a ser como tu script inicial el node o aquí tú le puedes decir cuál va a ser tu script inicial entonces cuando yo le diga acá que quiero correrlo desde hola.js perro.js se lo tengo que definir acá yo igual puedo correr con node espacio javascript cualquier archivo de javascript corro mi función o corro mi proyecto la gracia es que permiso no la gracia es que con esto al fin y al cabo yo le digo cómo lo voy a correr si es que lo corres con npm npm también puede correr tu programa en node pero la gente ocupa bueno lo que vimos la gracia san node mon for any m o cualquier cosa la verdad muy poca gente ocupa npm grant se ocupa mucho ahora como para correrlo en diferentes y nada no le vamos a poner nada porque cuando está entre paréntesis es como el nombre por defecto que va a tener esta entrada básicamente en este caso entry point por defecto el síntesis por defecto el nombre era package y un bajo node si yo le puse otro entonces no le vamos a poner no comando va a ser testing tampoco repositorio hit no lo tenemos por ahora keywords nada autor node la licencia MIT ok y eso ya y eso básicamente un poco de lo que es como crear un package.json lo vamos a mirar vamos a cerrar esto acá y nos vamos a meter acá a clase code package.noders package.json ven esto es lo que teníamos creado recién con los mismos datos que pusimos atrás name package.noders la versión la 001 etc igual te he creado otras cosas como por ejemplo este script que nosotros no sabemos qué crearlo o lo que les iba a comentar hay una cosa muy entretenida que es lo siguiente dependencies dependencies es básicamente voy a guardar el tiro dependencies es básicamente decirle a tu a tu programa no con esto es lo que yo necesito para ejecutar donde este es lo mínimo después te quieres meter cualquier otro producto cualquier otro proyecto esto es lo que yo voy a necesitar para ejecutar entonces cuando yo lo descargo aquí yo tengo que enumerar o listar todos los paquetes que yo voy a buscar por ejemplo voy a poner para variar loadage si no ocupas loadage después de todas estas clases me voy a matar loadage latest ya y esto es súper simple aquí yo le digo esto como se llama el paquete que voy a ocupar porque los paquetes tienen el node como están registrados en npm tienen un nombre único si no puedo registrar otro loadage puedo registrar un loadage guión bajo si es que me dejan pero pero loadage es único entonces tú te aprendes el nombre del package lo pones acá o lo averiguas el nombre del package y aquí le da ir a la acción que hay que ocupar entonces puede ser y esta es la gracia puede ser que tu package solo funcione con la 1.0.1 por ejemplo o que toda tu aplicación esté específicamente derivada para trabajar con el administrador de redis 4.1 4.1 exactamente la 4.1 o un rango de la 4.1 a la 5.3 cosa tuya pero aquí es donde tú pones la versión de este pack entonces lo que hicimos va a ser para que me deje loadage latest para que me deje la última descarámita si todo bien la mayoría la mayoría que nunca más instalando mod1 no 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 lo que hay este pack es que hizo se lo actualizan si manualmente no pero hay que agregarle un comando ahí lo vamos a ver dame un segundo entonces con esto vamos a instalar loadage en su última versión vamos a guardar este proyecto o sea guardar este proyecto guardar este archivo que ha instalado se fijan acá en package loaders el único archivo que tengo es package.json me voy acá y lo que yo escribo es npm install ese pequeño comando yo lo ejecuto y me va a bajar información bla 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 si tengo una cuestión gigantesca con mucha dependencia me va a bajar todas millones de dependencias voy a estar todas las descargando pero aquí lo que hice fue descargar loadage y si se fijan vamos a volver acá dentro de package.noders está node.modules ya dentro de node.modules está loadage ¿cierto? maravilloso entonces cuando ustedes bajen un package.json o un archivo y venga con ese package.json y digan no tengo idea de cómo correr está el tupe lo primero npm install porque toda la dependencia te va a dejar la cuestión lista para funcionar a menos de que haya que hacer alguna otra configuración extra pero eso normalmente es como por defecto en cualquier país pero npm install te instalan la dependencia entonces lo que vamos a hacer respondiendo a tu pregunta ¿nombra? Gustavo Gustavo respondiendo a lo que comentaba Gustavo es que vamos a instalar otro paquete porque de repente tú estás metido en esta cosa y nos dice está ahí desarrollando y dice ¿cómo hago por ejemplo un request? ¿cómo llamo un puntetubo a un básicamente un AJAX del lado del servidor? voy a preguntar ¿está? ¿qué está lejos? ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que hacer una llamada HTTP ¿cuál es el mejor paquete? va a hacer una llamada HTTP y te metí a npm buscar un rato y decir ah ya encontré esto esto este es fácil de jugar te leí la documentación un poco este es este es el que yo no hice lo que debería hacer entre comillas es meterte acá venir acá a dependencia agregarle un parámetro al JSON poner ponte tú no olvide ¿cómo se llama esto? request por ejemplo bla 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 ya chao una lata entonces lo que se hace como la consola es tu mejor amigo tú pones otro tipo de comando que es npm install o install básicamente request y eso lo que va a hacer es instalarte en esta en esta en esta pequeña carpeta de node modules que va a instalar un pedazo de código o sea te va a instalar toda esta dependencia de lo que es request en este caso pero nosotros lo ponemos acá y agregamos este flag menos menos c simple y ahí te ahorras mucha lata lo tiras de correo descargas lo que sea que tenga que descargar para que funcione esta librería este módulo que tú estás instalando es normal que siempre sale ese warning normal o sea a mí me sale siempre la verdad nunca me he dedicado a revisar si es que hay algo terrible de que haya pero hay muchos páginas que no yo creo que es porque no tenemos bien configurado el package punto y eso como que te parte información pero de repente si no necesitas ahí oficialmente lo configuré eso perdónme lo habría antes de darle expectativa al asunto el mismo tema que teníamos antes y ahora acá abajo está rico este paquete que instalamos recién le instalamos así como para se está desarrollando no te vas a dar la lata de entrar o sea si quieren darse las cosas suyas pero de entrar al package.json agregar una dependencia blablabla definir exactamente la función que quiero no esto me va a descargar el tiro de la última versión y me va a decir andan necesito esa versión es una pésima idea con los leites yo lo puse para que cacharan que te voy a tirar la última versión pero leite es una mala idea pues el día que cambien la versión bajate no todo pero así hasta ahí está más bien entonces eso si se fijan es muy fácil trabajar y tener como tu código al tiro bordado porque npm install la b-warchip agrega el menos menos c entonces ¿qué significa la b-warchip que está antes de la versión? si no me equivoco esto es que de aquí requerí esta versión no esto es en específico pero que solo vaya a variar la última versión porque hay como el último de cambio porque hay otro donde voy a que vaya a variar la versión maestra o el 2 básicamente la primera segunda y tercera es variable pero para serte sincero lo pierdo normalmente yo trato de trabajar con la última versión o una versión en específico porque si bien la que hace un juego y siempre tengas es la compatibilidad que no te va a cambiar de la 2.5.5 a la 2.5.1 que no vaya a cambiar tanto de repente pasa y vale este así que todo ese aporte quedaría al 2.5.5.0 claro en este caso bueno la verdad aquí exactamente la 2.5.5 ahí exactamente la 2.5.5 pero pero la foto si no me llevo para que te cambie solo el flag del último cambio claro nunca me aprendió ese nombre pero el último pequeño número de ahí igual lo voy a revisar lo voy a notar el tir lo voy a revisar bueno ahora voy a notar después para subirlo a lo que desarrolle el juego y lo otro tú criaste la sección dependencia antes por ejemplo para el primer ejemplo y después el segundo ejemplo con el save claro el save sí que es solo la crey yo manualmente ahora para la muestra pero si podés tirar menos menos save solo y no preocuparte lo que se va a hacer pero no era como para mostrarle un poco entonces denme dos segundos para ver si hay algo acá de lo que es packages no 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 ya entonces referente a módulos y a este pequeño package.json es lo que lo que les mostré ahora o lo que les quería comentar package.json es una manera de ordenar tus datos nada complejo pero me ha pasado a mí o a mucha gente con la que he trabajado que es un cacho o sea no sabís para qué está ese pequeño archivo sabís que tiene configuración pero un poco cómo funciona ahí está la explicación para que la explicación un poco para que tengan claridad de por qué este package.json en otro lado hay otros como por ejemplo si trabajan con bauer ¿alguien trabajó un bauer para la web? ¿bauer? ¿no? ¿nadie pasa? bauer al fin y al cabo te entrega esta misma funcionalidad bauer también es una cuestión de consola también te sirve para hacer estas configuraciones bauer es para la vista para lo que es web entonces tú puedes bajar cierto bajar react bauer para la verdad menos menos save y te va a guardar el package o sea en bauer.json también todo lo que tú hayas descargado es la dependencia entonces básicamente tienes dependencia para tu servidor que están acá o dependencia para tu cliente con bauer esto lo podemos ver después con otro tipo de cosas pero básicamente un administrador de dependencia hacerlo cómodo y que tenga este problema después de la versión de jQuery estaba jugando ah ya ahí está todo descrito el tiro y un menos menos save a nivel de consola express y esto ya llegamos a la parte interesante todo esto lo de atrás de toda la clase anterior y lo que ya un poco la mitad de esta es express o llegamos a lo que es importante porque podemos saber mucho de NPM todo lo que queráis pero ya pongámoslo un poco en al evento pongámoslo aquí a hacer algo que nos pueda servir entonces con express y un par de otras cositas lo que les quiero comentar es es la facilidad de hacer cosas ¿quién conoce a este chiquillo? ¿en serio? ¿nadie? 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 ¿sinatra? ¿en serio? ¿lo cachan? me siento bajado no sinatra sinatra es un framework además además de ser bueno él es un framework y en este framework está inspirado express es express cuando yo les hablo de Node es espectacular porque ha copiado todas las cosas buenas de la gente que viene por detrás el administrador de lo que no fue idea de Node la tecnología de input y output rápido sí hay muchas cosas que la hizo pero muchas de las cosas que hace Node es porque ha visto todos los errores que han ocurrido antes ha limpiado toda la basura y ha dicho así es como tiene que funcionar esta cosa y levanta algo bueno entonces en sinatra está inspirado este framework de Node y la verdad es que como no sé que hay poca gente vino el miércoles pero hicimos una comparación un poco entre frameworks de Node y un poco de frameworks de Node pero lo que tiene express es que es súper bueno porque es un esqueleto y así es o sea no tiene nada está en pelota o sea tú querías hacer algo con express y tenías descargar instalar configurar y hacer un millón de cosas para que no funcione pero es igual es ventajoso porque te da la posibilidad de tener el control casi absoluto de todo lo que hay que ocupar quizás no te metía al core no te metía a cómo encripta una contraseña no me acuerdo el nombre del país pero cómo Node está encriptando una contraseña en un show quizás no tan encripto quizás no te metía al funcionamiento de cripto obvio podés meterte si querís pero express viene configurado para dejarte hacer ciertas cosas pero muchas de las cosas que de repente podría ser como high level así como el editor de usuario yo lo ocupo porque fome y siempre todas las aplicaciones necesitan una podría venir hecho la cosa es que no viene entonces express te permite hacer muchas cosas pero tenés que hacerlas manualmente y al mismo tiempo express es un paquete de npm la manera más fácil de hacer esto es con esta línea así que si quieren ejecutarle el tiro pero pónganse una carpeta agarra una carpeta donde pueden guardar todas sus cosas y tiran npm install express generator esto y después un express nodders básicamente con eso vamos a crear una aplicación en express lo voy a dejar ahí para que lo puedan copiar ejecutar y después yo lo voy a ejecutar aquí para que vean un poco lo que va a pasar básicamente esa es la que más me preocupa porque van a descargar un generador de código etc. ¿el menos que es para el global? eso el menos que es para hacerlo global la gracia de este paquete global es que se va a instalar bueno depende también pero tú instalas un paquete a nivel global los paquetes que se instalan globales no se pueden requerir dentro de npm de node así no puedo hacer los required express generator porque están a nivel global pero lo que sí podía hacer es utilizar los paquetes globales como una parte de tu línea de comando ¿si? entonces ¿si? ¿y como el http de node es un paquete global? si pero hay cierto eso perdón es que es un paquete del core de node entonces hay ciertos paquetes de node que tú puedes requerir los que son internos así que no necesitan instalar los que vienen con node pero por ejemplo express ¿si? ¿todo bien? ¿continúo? ¿sigo? voy a continuar ¿ya va a instalar ese? después tiene que girar si, lo vamos a ver ahora como in-cycle pero el que me preocupa es un poco para que descarguen código a morir porque va a descargar tampoco descarga tanto pero igual descarga ciertas cosas entonces no sé cómo le funciona a la internet básicamente lo primero ¿qué? ¿qué bueno? ¿qué bueno que no haya gente? entonces bueno lo que yo les comentaba lo que yo les comentaba lo que yo les comentaba lo que este express express generator básicamente es ¿alguien ha jugado Yoman? lo conversamos en la clase pasada ¿no? no, mentira lo conversamos en la frase ¿yoman? ¿conocen Yoman? ¿no? 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 Yoman es un generador de código Yoman es algo que te dice es una cosa que está hecha para decir quiero crear un bootstrap de aplicación hay unos cuestiones de Yoman que son súper útiles que es como hackathon ready básicamente tú poní yo y espacio install espacio generate y le da ahí el nombre de un generador y te va a generar una cantidad de código eterna que la verdad tú nunca la escribiste y viene con una aplicación con bootstrap con angular y por ejemplo con angular UI con algún tema entretenido y que funcione con HTML5 y un backend armado todo el tío entonces tú lo único que tienes que hacer es como ya no tengo que hacer nada no tengo que darme la lata e instalar todas estas cosas está todo listo Yoman si quieren hacer un proyecto rápido onda si van a hackathon o van a hackathon que vamos a armar después acá si vienen para hackathon y ocupan yogurt pues te saben ahorrar una cantidad de lata así que maravilloso ¿cómo se dice? ¿ah? ¿cómo se dice? Yeoman Yeo... no sé cómo escribir Yeoman pero lo podemos ver sí Y-O-M-A-N Eso vamos a ejecutar este Express Noders app ahora sí E-O-M-A-N C-Express Soy el único que no le está funcionando Yo preparo en el mic de la casa y preparo más presentaciones ¿Qué va a ser? ¿Puedo hacerlo ahí? ¿Puedo instalar el generador con el express-node app? Es como el generador del proyecto Claro, es un generador del proyecto Es que creé una carpeta nueva Dentro de esa carpeta ejecuté el comando para instalar el generador Y después de eso con ese comando express-node Y después el nombre de la aplicación Claro, con ese comando ahí Express-node app Claro, no le voy a poner el nombre No sé node app un poco para la marca Pero con express-node app Esto es lo mismo que trabajar con ROR Y con diferentes temas Por eso no te decía Node no es nuevo en la cantidad de cosas que hace Se fijan como un lenguaje de programación De donde salen las ideas Un poco de lo que viene antes Pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien Y las cosas que ha logrado limpiar Las ha limpiado bastante Por eso NPM es donde tuve El administrador de paquetes Que más usuarios tiene a nivel mundial Se fueron al olvido de todos los otros En comparación a la cantidad de gente Que tiene Node Apoyando el proyecto NPM normal Entonces Instale este proyecto, ¿cierto? Yo le diré a este pequeño generador de código Y aquí igual me dicen No te quede ahí al fin y al cabo Basicamente esto es súper simple CD El pedazo de código que yo le puse O sea, el pedazo de nombre que le puse en la aplicación Entrar Y NPM install Lo vamos a hacer por separado CD NodeersApp Y aquí tengo este Antes de eso les voy a mostrar Antes de tirar el NPM install Yo instalé acá Dentro de Txpress yo quiero esta carpeta NodeersApp Y aquí de NodeersApp Tengo una gran Esto lo vamos a ver bien en la próxima clase Un poco ¿Qué quiere decir cada carpeta? ¿Y qué carajo está pasando en cada una de las carpetas? Así como más profundo Pero si se fijan Esto igual tiene un package.json Es un proyecto de Node Y tiene un package.json Y aquí están las dependencias Que va a ocupar esto ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el mismo package.json No el mismo Pero el package.json que queramos nosotros Va a decir Vamos a ocupar bodyparcer En la 1.12 Vamos a ocupar cookieparcer Vamos a ocupar tibac Vamos a ocupar express Express es un módulo De este generador de códigos Que nosotros creamos Va a ocupar jmorganizerfabiton Jave ¿Alguien conoce jave? ¿Puede ser o no? ¿Jave? ¿No es tan raro jave? Bueno, de ahí lo vamos a ver Pero bueno Entonces Este package.json Yo me voy a parar En la carpeta Donde está este package.json Y lo voy a ejecutar Bueno, normalmente Voy a ejecutar En ep.mista Y esto Y ahora sí Dice Bueno Hay que ir a buscar Mucha información O muchos paquetes Al fin y al cabo Y los va a descargar Y los va a instalar En esta carpeta De node modules Que yo les comentaba Que al fin y al cabo Es el núcleo de aplicación Y ahí lo voy a instalar Bueno Entonces Si se fijan Quizás con Con loadatch No pasa Porque es una alegría Súper simple Creo que no tiene Ningún requerimiento O ninguna dependencia Pero si se fijan Ponte tú Instalamos Body Parser ¿Ya? Y Body Parser Tiene dependencia Internamente ¿Vach? Entonces No solo descargó Body Parser Sino que fue a buscar Content type Bytes Robody Dev Unfinish Fue a buscar La dependencia específica Con la versión específica Para Esa versión de Body Parser Si nos veremos acá ¿No? Under node modules Está La lista entera De paquetes Que acabamos de instalar Y si nos metemos En Body Parser Body Parser También tiene su package .json Con harto más Escándalo Que el que creamos nosotros Pero Pero también son paquetes Que ya más Entonces Nosotros creamos aquí Nuestro proyecto express Y está creado Y son Felices ¿Cómo se escribe? O sea ¿Cómo se corre El proyecto express? ¿Se acuerdan que nosotros creamos Que podemos correr Con node y con node modules? ¿Se acuerdan que conversamos De node modules ¿Cierto? ¿Ya? ¿La cumplió? Entonces BIM En la carpeta BIM slash www Yo creo que esto es un poco Un guiño a Microsoft Como con la estructura de carpetas Pero En BIM slash www Está lo que es La ejecución inicial De un proyecto express De un proyecto express Hagan un proyecto express Nulo En pelota No le hagan nada Y dedíquense un poco Si quieren darle Un poco a revisarlo A conocer un poco La estructura de carpeta Si se fijan Si se fijan Acá arriba Estamos requiriendo Lo mismo que habíamos requirido Antes Aquí estamos retrocediendo Una carpeta Y estamos yendo a buscar APB Acá estamos yendo a buscar El debug Que está instalado Dentro de node modules Etcétera Entonces Vamos a volver a ejecutar Ahora Así es como se ejecuta Un proyecto express CD Ah no Vamos a ver Y en vez de ejecutarlo Con node Porque ya sabemos Que podemos ejecutarlo Con node Lo vamos a ejecutar Con node mon Para que cuando hagamos Un cambio Lo realice solo Y no tenemos que estar Devolviéndose todo el rato Esta interfase Y nada Aquí estamos ejecutando Un proyecto en node En express Nada más simple Según yo ¿Cómo? ¿Cuál es el puerto? Eso Eso Puerto 3000 Un poco porque A ver Déme eso No Y node mon Hay que instalarlo También global Lo tiro porque La gente lo instalaba En la que se pasaba Tal vez Pero si alguien No lo instaló Node mon Sí Node mon queda global Las cosas que instala Global O las que podía instalar Global Que no son una mentira Las instalaciones globales Se quedan como un pedazo De tu línea de comando Para levantar express Es con esa línea de comando Con node mon Espacio Y las carpetas Donde está el ejecutor inicial De node O sea de un proyecto de express Está en el archivo W Entonces el ejecuta ahí con node bw o con node demor Slash O sea Es fácil Bw Entonces Vamos a ir Tarán Aquí tenemos Un proyecto en express Así se ve un proyecto en express No se han instalado Horrendo Feo Ni un brito Y aquí es donde tú Uno empieza a jugar Aquí es donde uno empieza a hacer cosas Y uno empieza a desarrollar Y crear tus propias rutas Y los que vinieron el miércoles Saben un poco Que la gracia de express Es que literalmente Puedes crear cualquier ruta Una voy a hacer Lo que se te ocurra internamente En enredo o en nada Pero O sea En enredo y todo lo que se te ocurra Pero Y que hay una cierta estructura Para trabajar cómodo con APIs Ni un problema Pero Express te permite Hacer la cosa muy bonita O dejar la galaxia Que no te mire También es muy probable Lo demo Entonces Me piden Si ya AM define ¿Cómo? AM Define ¿AM? Trata de reinstalarlo O sea De borrar la carpeta De instalar Express Espacio de Node Pero ¿Estáis dentro de la carpeta de Node? O sea Dentro de la carpeta de Node De ersatz No sé Ya pero Veamos Veamos no después Para no dilatar tanto Entonces Es un poco La gracia de Express Déjame ver si Algo se me queda Ya Entonces Lo que les voy a comentar Es que Dentro de Express Tenemos la posibilidad De trabajar Con lo que es HTML O sea Si al fin y al cabo Esto es Un servidor Que te levanta Páginas HTML Y eso Por eso les preguntaba Si alguien conocía Pre-procesadores ¿Conocen pre-procesadores De código O motores de plantilla Template Enchines ¿Alguien ha trabajado con eso? Sí ¿Sí? ¿Template Enchines? Sí Ya Hay Para ya las que payó un millón O para la web Hay millones De verdad Y algunos son más buenos De hecho El que se me olvidó Poner aquí Es uno que Se está ocupando Ahora muy poco Que se llama Swig Y Swig es lo más rápido A nivel de A nivel de Presencia Y está Todo O sea Está Handel Dasta Dasta Nunchups Dast Nunchups Mastach Está Aquí tenés Para regodearte Y estos son algunos No se me ocurre Ponerlos todos Todos Porque la verdad Ya termina mañana Pero esto funciona Con la web Y hay algunos Que funciona en el labor Servidor Pero si es un código Para levantarte HTML Desde el labor Servidor Y hay otros Que funcionan Directamente en la web Pero el que nos preocupa Nosotros Es Jade Bueno jade Jade ¿Cierto? Mortal Kombat 3 Nadie se acuerda Jade Y si se me Este le doy Esta Esta URL Le paso Porque Pueden instalar Otro preprocesador O otro Templating Enjime Dentro de Node O sea Dentro de Express Es un problema De hecho Yo mucho tiempo Antes de ocupar Jade Ocupé Hay otra tontera Que era lo que ocupaba En Rubio en Rails Pero Pero en algún momento Me encantó Jade Y les voy a mostrar Por qué Ahora no estoy Buscando Jade Porque en algún momento Te complica la vida Cuando querías hacer cosas Muy enredadas Se vuelve jodido Sobre todo cuando querías Mezclarlo con Angular Es complejo Entonces Les voy a comentar Un poco De lo que Jade Lando Esto es La diferencia Entre un código De Jade Y de HTML Es raro ¿Cierto? Ahí tenemos lo clásico No vienen todavía R Chau Se fijan Que hoy tenía Un HTML Un hair Un body O sea Cierra Cierra de los tags Sostenir H1 Un título D Clásico ¿Ya? Ni un problema Esto es un clásico HTML La gracia de Jade Es que Dice El análisis inicial Fue hecho ¿Qué es una tontera? Escribir dos veces HTML Es parte como la base O sea Escribir dos veces HTML No es tan terrible Pero básicamente Si se fijan Entonces Html Html Después Una intenta Un intentazo Intentado O dos espacios Tenía un g Después En este caso Dos hacia adentro Tenía un título Eso es una variable Después Tenía un link Por ejemplo Que estaba trayendo Styles En CSS Y al fin y al cabo Si se fijan No creo que sea tan complicado Si nosotros somos Bicuadral Como para informar Esto es una estructura Para decir Esto está dentro De HTML Esto está dentro De HTML ¿Si? ¿Se entiende? Pero no es tan complicado Ya La ventaja es que Tú escribes Tab O sea Tab Enter Tab Enter Tab Una nota Es complica Ahí la cabeza Es súper cómoda Escribir Te ahorita Una cantidad de código Cabrona Es muy entretenido Pero Se queda corto En lógica Ahí es donde Así como ¿Jodía? ¿Y quería hacerla Desde el lado servidor? No Ahí es donde Es espectacular No tengo ningún problema Si de verdad Es más eso Pero en algún momento Van a decir Como Debería haber otra cosa Y ahí al final Van a descrir todo el código Y lo van a ir a modificar A la vista Al fin En que van a ocupar Algún template En la vista Pero bueno Es cómodo Entonces Para que se mantengan Un poco Lo que es al tanto Del funcionamiento Esto Cuando yo después De un Algo Lo que sea Le pongo un igual Le pongo Un pedazo de texto Eso lo vamos a considerar Como una variable Que yo le estoy mandando Desde el servidor Entonces ese title Es un title Que yo le estoy mandando Desde el servidor O sea El servidor Se lo va a mandar a Jade Jade procesa Y el Jade me lo levanta Después para arriba Al cliente Que soy yo Que va a estar contando Ese igual Es eso Eso Es un pedazo de texto Texto solo No le puse el igual Por lo tanto No lo considero Como una variable Pero Es un pedazo de texto Entonces ahí Lo considero Un pedazo de texto Como yo nunca definía Esa variable No les dije Desde el servidor Que contaban Fíjense Que no existe nadie Estaba vacío Ese punto Es una clase Ahí está definida clase Los puntos Y los hash Tag Gatos Como quieran ponerle Básicamente Son Es lo mismo Que se hace eso O sea Así busca Hay un ID Y así busca Hay una clase Con punto y con gatos Si Es maneras de encontrar Códigos En CSS Jade ocupa lo mismo Para no complicarte No O sea Ponle un punto De una clase Ponle un hashtag Es un ID Y este pequeño concepto Es donde Jade Es lo que Jade Como que te simplifica La vida Porque tenés bloques De código Así que tú escribís Como Jade acá Y después tú decís Bueno voy a traer Este body acá Voy a traer Este blog content Y voy a escribir Como contenidos de código Y los tengo en otros pedazos De texto O sea En otras páginas En otros archivos Punto Jade Entonces fácilmente Yo tengo mi body Y separado mi head Mi head lo repito siempre Entonces va a ser Una cuestión Que la voy a tener ahí Eternamente Y en el body Ustedes lo voy a ir cambiando Y van a ver La ventana lateral O el menú lateral Que se esconde y aparece Y lo voy a cambiar Si es que el compadre Es administrador O si no es administrador Y esos son dos archivos distintos Si no tenés que estar Y administrador No Son dos archivos distintos Llamáis a alguno Los dos de acuerdo A cierta variable En el lado de servir Esa es un poco La gracia de Jade El template En game jane Y lo que se llaman Los Porches Que básicamente Son estos pedazos De código O de jade Que yo voy a estar Incluyendo y armando Como mi lógica De vista Y antes de Quiero hacer algo Tengo tiempo Un par de minutos Les quiero mostrar Un poco de Tengo Algo como código Prehecho para variar Pero Pero le voy a comentar Esto Para equipar Jade con Node Tienes como Instalado Para equipar Jade con Node Solo Es un poco Más complicado Por eso La gracia Un poco Que trabají Artiro Con Lo que es Express Artiro De fondo Me lo instalí Dentro de Express Pero No De ningún peso De hecho Miren Aquí les voy a mostrar Un poco Lo que es El código De Express Lo primero Que nosotros Hacemos Cuando entramos A esta Ruta Es entrar En local Josseslach 3000 Esto Entra Directamente A esta Gran Cosa Que se llama PP.js Esto De paso Es como El corazón De Yo les comentaba Que www Era donde Ejecutabas Tu código Ya Es el punto De entrar El APP.js Es el corazón De una aplicación Aquí está todo Aquí está Las configuraciones Internas Fíjense que aquí Estamos diciendo Como View Engine Va a ser Jake Específicamente Les voy a decir Donde van a estar El directorio Donde van a estar Tus vistas Esto es Super jodido Super enredado Si lo miras Si lo miras De buena Primera Pero si Hay un par De vueltas Y Lo conversas O lo mensas Se vuelve Más cómodo Por ejemplo Los podiparser Acá hay algunas Maneras Ponte tú De guardar Sesiones En la base Atos Puedes definirle Que guarda Sesiones En la base Atos En vez de Una cookie O que no la guarde En memoria El servidor Que no tienen Cacheque Cuando batila Aquí el servidor No perdáis Todos los compadres Que están conectados Sino que la guarda En la base Atos Entonces Bueno Hay muchas cosas Que voy a hacer Con este app Pero lo que vamos a explorar Nosotros Es esto De Estas dos cositas Básicamente Es lo que nos interesa A nosotros Por ahora Esto es Slash Es lo que te dice Lo que va a ocurrir En Express Cada vez que yo Haga Entre a una ruta A esta altura Slash Este primer slash Yo voy a Tener la lógica De ese slash Dentro de Esta variable Routes A diferencia De si yo tengo Slash users Ahí Lo que sea Que yo ponga Por ejemplo Si yo pongo acá Slash hola Va a ser ejecutado O va a ser Es slash Hola perdónme Va a ser trabajado Por routes Slash Chao Por routes Slash Users Va a ser trabajado Por users Y slash Users Slash La basura Que se me ocurra También por users Porque pasa Dentro de otra lógica Ya no voy a estar Trabajando dentro De otro route Entonces Es cómodo Porque tú aquí Podrías estar trabajando Con todo lo que es Tu aplicación pública Y acá crear una aplicación Solo para los administradores Entonces ahí tenés tu ruta Determinada Chao Nadie se va a poder meter A esto porque Aquí tú le vas a decir Aquí revísame si es un administrador O básicamente Cada vez que entrale A través de slash admin Revísame si el compadre No hay un administrador Si no Mota Entonces básicamente Todo segmentado Por eso les decía Que Express literalmente Puede hacer todo O sea Puede ser magia Pero es complicado Porque te puede enredar Muy fácil Y pisarse la cola Es un chiste Cuando no tenés Cierta estructura Que tenga en otro framework Eso Entonces les voy a mostrar Básicamente ese routes Y nos volvemos para arriba Lo voy a preseleccionar Y me lo selecciono Routes Require De nuevo Va a ir a requerir Este slash routes Slash index Y si nos vamos a Pequeña cosa Que es slash Routes Slash index Me muestra esto Esto lo que me está diciendo Es que route Slash O sea route.get Cada vez que haga O se ejecute un get Solo un get Dentro de slash Yo voy a hacer esto ¿Se acuerdan que lo vimos? Un poco como Lo que era antes Como http.stapserver La cuestión ya Básicamente Esto quiere decir Que cada vez que Se ejecute un get En slash Voy a hacer algo Lo que sea Entonces nos lo puedo Cuoco esto Esto es un poco De lo que les quería comentar Entonces Router.get Slash 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 Smaster Race ¿Quién juega a consola? Excelente Nadie todo comió No PC o consola Vamos a hacer una Rápido PC 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 ¿Qué bueno? Alguien me va a echar Next Entonces miren Lo que estamos haciendo aquí Es crear una nueva ruta Cada vez que yo hago un get A Slash PC Master Race Vamos a ejecutar un callback Algo Y en este caso Ese callback va a ser Algo que vamos a definir Que va a ser muy bonito Lo primero que vamos a hacer Que lo tengo escrito acá Vamos a instalar este pequeño paquete Que se llama Unirest La siguiente Unirest Que sirve para hacer Consulta Get, post, etc Entonces Vamos a instalar Unirest Vamos a aplicar Lo que habíamos visto Y esto lo instalamos así Cancelamos NBB Install Unirest Menos menos Save De paso Para que quede guardado Y Unirest 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 Ya Y ahí instalamos Unirest Voy a volver a levantar Con Node.mon Menos G Node.mon Traspabelado Así que Vale Entonces yo instalé Este Unirest ¿Cierto? Tengo esta pequeña cosa Que voy a ejecutar Que espero que no me hayan Cambiado la clave Demasi Porque si no Va a ser bastante Código Entonces Dentro de este Pequeño PC Master Race Yo estoy ejecutando Esto No se preocupen De la calentura De cabeza Esto Pero Básicamente Lo que estoy yendo Aquí Es ir a buscar A esta ruta Bla 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 Ciertas datas Le estoy mandando Un header Que es algún Header específico Que yo le tengo que Enviar Como para que La cosa funcione Le estoy diciendo Que me acepte Un application Punto Jason Y que ejecute Y esta función De acá Es el callback Que les comentaba O sea Esta cosa se va a ejecutar Y hasta que no llegue Esta función Hasta que no termine No va a pasar nada más En el caso De que esta función Termine Yo primero voy a escupir Todo el resultado Y después voy a renderizar Esta cosa Que se llama Game Game Este res.render Este res.render Es una variable Que viene Dentro de Lo que es El router Los callbacks Este game Que está dentro De tus templates De Jade Si voy a buscar Game De tus templates De Jade Voy a rellenar Con esta información Y te la voy a escupir Al aire Un poco Lo que ocurre acá arriba Cuando yo voy a buscar Get slash Yo voy a decirle Vamos a renderizar Index Y dentro Al template Index Le vamos a pasar Esta variable title Que se llama express Entonces Vamos a ver en la vista Esto que yo les comentaba De index Index Extiende el layout Pero Bueno Vamos a ver el video Lo que yo voy Lo que esto va a hacer Es Agarrar esta variable Title Express Mandarla a index Voy a agarrar este objeto Perdónenme Ese objeto de ahí Voy a agarrar ese objeto Con title express Lo voy a mandar a index Y index va a ver que hace Entonces nos vamos a index Y index lo que hace Es decirle H1 title Esto es lo que voy a ocupar H1 title Welcome to title Entonces si nosotros Cambiásemos esta variable Que la verdad Que quizás ahora falla Porque cambié un par de cosas Demme un segundo Para borrar esto Express Ya está Entonces Se entiende Que básicamente Es una variable Que Jace interpreta Y la pinta Donde le dijiste Que era lista Entonces lo que nosotros Podemos crear ahora Es Vamos volver a ver Vamos crear esta función Un segundo Lo voy a ordenar Esto Pero nos falta este game Esta pequeña cosa Que se llama game No está creada en ningún lado Porque ahí están mis pistas No existe No existe No la tengo creada No Entonces De hecho Si yo trato de variar esto Te hace mandar Andalmeundra Express Pc Master Rage Primero Perdónme La gracia de trabajar un poco Don't you guys Que te entrega dos errores A la vista Entonces Unirist No está definido Yo lo instalé Pero tengo que requerirlo Entonces Muy arriba Y tengo que poner Far Require To them Far Univist Equals Require Univist Gracias El poner la realidad Una cosa como de Porque a la gente Se lo borre Yo puedo agarrar Si miro rest Y meterla adentro Cuando van poniendo acá Y chao Va a ser movible Porque mientras lo requiera Un poco antes de necesitarlo Mucha gente lo pone allá Por uso de memoria Por eso Tengo muchas recuestas ¿No puede ser el Get con Express? ¿El Get con Express? No El Get que está haciendo Con Univist Con Express Si O sea De que se puede Se puede Pero La verdad Quiero mostrarles Un poco Las diferentes paquetes Y un poco El tema de repasar Y repasar Como es Que le usa Entonces Denme un segundo Después lo podemos hacer Porque Por otro lado Estoy pasando Un poco Entonces No quiero No quiero Que no hay Eso Ese pequeño Game Que está ahí Lo vamos a crear Vamos a hacerlo Super rápido Ok ¿Table kit? Creamos este game Y acá Esto debería funcionar ¿Cierto? No Volvería a ver Ahí está Ya Esto es una lista De juegos Por eso Es una lista De juegos Que yo fui a buscar Con ese Unirest Esto es para que Vieran algo Más que solo Onda Aquí vamos a Dibujar un H1 Y ahora vamos a Poner un P Y vamos a crear Un link Chao Algo como más útil Fui a buscar Un API Y la montaña No es tan complicado Un poco Si habéis trabajado O con RIPES O con Unirest O con lo que sea Que básicamente Te ahorra tiempo Otra de las cosas Que tiene esta cuestión Son conectores Ponte tú Con las APIs De Facebook Con las APIs Tienen SD Y esto es lo único Que hice Para que lo vean Acá Son todos iguales Entonces esto es un H1 Esto creo que es un P Y esto es un Uncorkar Y esta es data Que viene Internamente De un API Ya Entonces Para hacerla cortita Jade Después la estructura es Jade Este Jade Extiende Layout Y este es un blog Que se llama Content ¿Ya? Aguantame Nos vamos a leer Porque esto es Extiende Layout Y esto es Un pedazo de texto Que nos va a decir HTML El título es título El link es esto Body Y dentro del body Esto es lo que yo le decía Que voy a importar Estos templates De Jade Enteramente Aquí estoy diciendo Hay un blog Que se llama Content Y en ese bloque Que básicamente Es una manera De decir Esta cosa va acá Y no va más arriba O más abajo Yo estoy trayendo Este Game Por eso yo le digo A mi programa Que yo renderizo Game Y no que renderizo Game llega a la parte Lo dice Como Ah necesito Layout Vamos a buscar Layout Ahí está Layout Ya dale Ahora está Unamoslo Procesémoslo Tiramos la barriga Pero el que manda Entre comillas Es Bien Yo le digo Game Tú ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ya yo estoy dando Layout Vamos a buscar Layout Ahora lo renderizo Y eso Por eso lo que les comentaba La gracia de Jade un poco Es que no solo es HTML Sino que tenéis control Esta variable juegos Que está ahí Yo la traje de acá Y esta es O sea le dije Andaba Que íbamos a imprimirla En la consola Esa variable juegos Es Lo de Yo estoy escupiéndole Este JSON A Game El mismo título de antes Porque me dio la tela en verla Pero estoy quedando En la segunda variable juegos Esa variable juegos Es la que estoy trayendo De haber utilizado Esta basura Que después la vamos a trabajar Más en un extenso Pero después vamos a mostrarla Que va a tener Esta misma cosa Que estoy imprimiendo arriba Results Body Results Results Lo estoy guardando en juegos Y se lo mando a Jade Super simple No es más que eso Entonces ese JSON Es el que yo se lo mando a Game Y Game Pro ¿Se acuerdan un poco Lo que yo les comentaba En la primera clase De que Que si bien había millones De maneras de comunicarse Con las bases de datos Y empresas JSON era como lo que la llevaba Hoy últimamente Ya Es porque hoy en día Todo está Basicamente yo traje un JSON Y no tuve que pasear Donde ahí lo traje Y ahí está Y es un JSON Yo entiendo JSON Y después se lo mando a Jade Jade entiende JSON JSON para todos lados Y no nos calentamos Tanto en la cabeza No hay que parciar Que esto es un XML Y eso ya Está todo listo Porque es un JSON Y JSON es como el estándar Eso fue para la clase Lo que era el full stack Un full stack Lo que era el punto Que tenís JavaScript Desde la vista Hasta la baseada Entonces Mongo Te pasa las cosas en JSON No entiende JSON Y procesa JSON No se lo manda a Jade en JSON Y Angular Entiende JSON React Entiende JSON Todo el mundo entiende JSON Te ahorra una lata Porque no tenís que parciar Cuestiones No tenís que decir A esta base de datos Que estoy sacando estas columnas Ya Trae todo el tiro Como elementos de JavaScript El next Ese es como que Se me tiene Ese next Es para cuando Tú no quieres Porque de repente Hay ciertos procesos Que tú vas a ejecutar Y que querís El next es una manera Como de parar tu código Entonces básicamente Hay ciertas maneras En que tú Hay códigos Que tú no vas a ejecutar Por ejemplo Si yo estoy tratando De revisar Lo primero Yo estoy tratando De revisar acá Cuando este compadre Está entrando a PC Master Race Si el usuario Que se está loggeando Ponte tú Juega a PC Y no juega a Consola Entonces yo dentro De esta variable Como request Y yo le voy a decir En el request Este es un usuario Está loggeado Dentro de todas las variables Que del request Está loggeado Sí Y qué cosas juega Juega a Play Juega No sé Taua Taua No sé Y juega a PC Ya juega a PC Hago todas las cosas Y ahí yo lo mando Para adentro Pero si no juega a PC Ponte tú Y es una de las requerimientos Que yo le puse Lo elimino Le digo no Ahora te vamos a remandar Para esta otra cosa O te vamos a botar Vamos a eliminar tu sesión Pero al eliminar tu sesión Después tenés que redireccionarlo Entonces Tienes que hacer diferentes cosas Este Res.render Es como si viniera Con un next incluido ¿Caché? Hay ciertas cosas Que tú no necesitas Renderizar una aplicación Necesitas ponte tú Redirigir el coper Necesitas hacer No sé Cualquier otra cosa Es el next Es para decirlo ya Continúa Ya Tú como request Como request de HTML Puedes continuar Lo vamos a eliminar Vamos a seguir con este Y no va a quedar bloqueado Un poco es lo que es IOS síncrono A la mala En expresión Es porque de repente Va a necesitar Parar el código Hacer una revisión Y ahí terminando Y en ese caso Perdónenme Perdón Lo que le iba a mostrar De J J J Este template Recibe esta variable Juegos Que yo les había mostrado Que era esta Cosa bien jodida De acá ¿Ya? Y para cada uno La estructura Y le estoy tirando Un for each Nada muy complejo For each Juego en juegos Cada una de las variables De este for each Se va a llamar juego Porque se me ocurrió Esta es una La clase Vaya a escribir esto Para cada juego Dentro de juegos Vaya a escribir un div Le voy a poner la clase juego Vaya a crear un h2 Va a interpretar Por eso está entre Esto Curl integration No me voy a poner En función ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Ya? Entonces tú vas a interpretar Dentro de esa llave Juego.name ¿Ya? Juego.score Dentro de score Y dentro del link Vaya a poner como Un a Que tenga un href Y dentro de esta href La variable es Lo que yo interprete De juego.ur ¿Cachai? Esto es templating De hecho Lo más peor es que con R Se han interpretado En esta casa Como mucho Cualquier otro lenguaje Se han estapado por esto Y así armar html La gracia Es que aquí yo no tengo que armar Ah, href Ah, 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 ah Mucho código Es una lata Y Claramente esto Esta cantidad de código Que Podríamos hasta contar Las letras Pero la cantidad de código Que yo escribí acá Es Es Chuta Bueno Perdón Esto menos que lo que escribí acá O sea, otra cosa Y si se fijan Y si se fijan Esto es lo mismo que yo les decía Cada uno es una clase De juego Con un h2 Con un p Con un score Con otro p Que tiene un a Que tiene la variable interna Que tiene una cosa Que yo le escribí link Después el hr y el br Que es la misma estupidez Escrita acá Esto te ahorra Pedazos de código Y eso La gracia un poco de Jade Es que Funciona rápido Porque te regala esto Una línea O dos No, una Entonces Jade Al navegador Le importa Super poco Que tú tengas Esto ordenado O sea Jade Ah, ya Esto está inventado Acá hay un head Dentro de Shadow Por eso los códigos Minificados Es que al fin y al cabo Es todo desordenado Todo para que no Tenga enters y espacio Porque al fin y al cabo Eso es El lentitud Para el navegador Y memoria Que tenés que ocupar En enviar un html entero Entonces Jade Lo hace Pero Jade Lo hace Para borrarte Nada Tip Si aquí No está Ahí donde después Tú abrís Como la consola De Chrome Y ahí lo voy a obtener Pero eso es Jade Y eso es Voy a subir Todos estos códigos Que subimos ahora Para que jueguen Con JuniorRes Lo que hay acá Esto que ocupamos acá Esto Esto es Una clave Mashi Una cuestión De puras apisos Si si quieren Hay un para contar SMS De hecho tratamos de ocupar SMS Ahora pero no estaba complicado Se demoraba mucho Y llegar Entonces iba a hacer fome Pero si si quieren meter A Mashi Mashi tiene facilidades Para conectarse A millones de cosas Así que Más que nada Eso ¿Cierto? Entonces Cosas que vimos hoy día No Cosas que vimos Hoy Una pequeña Una pequeña repaso De lo que era Blocking vs. No Blocking Evento y el Event Loop Todos los que le ocurrimos Y lo importante Required y NPM NPM De ahí para adelante Pasamos a Todos los paquetes Que requerimos En Express En Jade Etc Y ya la próxima clase Lo que vamos a hacer Va a ser ver Express y Jade Y ya la parte entretenida Vamos a empezar a hacer Lo que era la aplicación Que tenemos planificada Para el resto de estas clases O sea que va a ser Una aplicación colaborativa Queremos pasarnos Ojalá Depende de como vayamos Hacer algo con Sockets Pero depende mucho De como vayamos avanzando Pero esa es la idea Empezate a la próxima clase Para una aplicación Colaborativa Y que podamos hacer Testeo después Bueno, entonces ¿Preguntas? ¿Alguien tiene unas preguntas? ¿No? ¿Nadievas? ¿Sí? ¿Tiene algún comentario Por ejemplo Si estoy haciendo Una página O sea Un sitio De una sola página ¿Tiene lo que parque? ¿Alguna velocidad? ¿Alguna cosa? O sea Siempre Básicamente siempre Pero Pero la diferencia Es tan sustancial O sea Es tan poco sustancial Que te sale más fácil Ocupar Ocupar un HTML A la mala O sea En duro Y una API Y escribirlo Con Twitter Con Angular Esto funciona super bien Para hacer aplicaciones largas Para aplicaciones de escritoras Aplicaciones ya como de Más de lo que es web No web mobile ¿Cachai? Que van a ser más leseadas Que necesitan ahí Hacer análisis ¿Cachai? En el servidor Y cubrirlo para arriba Menos Web Actual Menos rápido Y asíncrono Y más monolítico Que no es malo En ningún caso O sea Apaña mucho Pero Pero ocupando Angular O ocupando React O ocupando cualquier otra cosa De repente Va a tener Harta mejor performance Incluso que con Express Que ya de por sí Yo lo encuentro bastante rápido ¿No? ¿Sí? Yo me acuerdo un poco Pasando las rutas A las listas ¿Sí? ¿No existe? No existe de hecho Hay una de las Bueno Existe muy bien Pero la próxima clase Lo vamos a ver Lo vamos a ver mejor Pero El require Este require Que nosotros hacemos Para traer este Y ocuparlo acá Vamos a crear modelos Vamos a crear modelos La próxima clase Modelos para acceder A una base de datos Y ocupar ese require Para tener Nuestros controladores En un lado Bueno El análisis de este controlador El route Es Entre comillas Hay una segunda capa acá Es la ruta Que es como El administrator de esta Controllers O al menos así Lo trabajábamos Trabajarlo como quiera Realmente Podría acceder Al mismo tipo De la ruta A la base de datos Pero tener un controlador Tener un modelo Y tener la base de datos O el acceso a tu base de datos Que sería ya El acceso Y la definición del modelo Por eso vamos a ocupar Mongus ¿Alguien lo va a Mongus? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Mongus es lo que vamos a ocupar Un poco para la próxima clase Porque Eso te da esa ventaja De tener Por un lado El acceso a la data Y por otro lado Una definición de un modelo Que es lo que vaya A ocupar Y pelear Y modificar Y tal, 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 tal Pero sí O sea, básicamente La gracia de esto Es porque Como es bien abierto Y tenés que hacerlo todo Voy a hacer un MMC O voy a hacer un MMB Lo que se te ocurra Porque hay un esqueleto Así que eso ¿Más preguntas? ¿Meras preguntas? ¿Nadie más? Mánden un correo Y por si tienen O sea, manden un correo Y por si tienen Consultas de redes sociales Y por si tienen O sea, manden un correo Y por si tienen O sea, manden un correo Y por si tienen O sea, manden un correo Gracias.